Debido a una decisión de los padres de la escuela 746, los alumnos no concurren a clases. El tema que vinimos a resolver hoy es el traslado de la escuela 746 a este edificio que ya fue pautado el año pasado. Justamente el 2 de octubre hace un año que pensamos el primer reclamo con respecto a la infraestructura de la 746 que está comprometida. Bueno, días atrás por las intensas lluvias hay un problema cloacal ya en todo el barrio y el trabajo ha servido adentro de los salones de clases. Ante esta situación se cierra la escuela, es una emergencia sanitaria y eso pasa exclusivamente por mi decisión. Ante esto acuden las autoridades, reconocieron la problemática real, bueno ahora ya se apuraron los plazos de la nueva construcción. Estaría en condiciones de adelantar que el martes 2 comenzamos a trabajar otra vez allá en la escuela. El lunes voy a tener una reunión importante con los padres para poder explicarles por qué. Porque este edificio tampoco tiene las mejores condiciones, pero bueno, cuando vamos a tener casa nueva, tenemos que poner un acto de buena voluntad y tratar de colaborar entre todos. El lunes yo estaría haciendo una reunión con todos los padres para notificarles el cambio, ya que hay un traslado ya bastante lejano del establecimiento para evitar conflictos futuros. Y ya el martes ya iniciamos las actividades por 30 días en el viejo edificio con todos los recaudos correspondientes. ¡Gracias!